Buenos días amigos, ¿cuál es tu nombre? Kevin Kevin, ¿cuál es la situación de los repuestos de motos actualmente? No se consigue nada actualmente y estamos como quien dice varados Cuando tú me dices que están varados, ¿a qué te refieres? A que no, tenemos que estar, a veces por lo menos los motos así no podemos trabajar Tenemos que esperar a ver si llega un repuesto o cualquier cosa y no se consigue nada ¿Cuánto cuesta el repuesto más barato que hayas conseguido? Como 3.000, 4.000 bolívares ¿Qué repuesto? Un cruce De los intermitentes Más o menos, ¿cuál es el precio en que está oscilando? 3.000 bolívares esto ¿Eso es lo que cuesta? Sí ¿Y lo consigues? Hay que robar bastante ¿Robar por dónde? Eh, por lo menos de Petare, y qué quise para La Yaguara, para San Bernardino, para todos esos sitios Dime, ¿en dónde estamos ubicados ahorita? Petare ¿Qué fecha es hoy? Eh, 20... ¿qué fecha es hoy? 24 24 24 4 de marzo Sí, te lo pregunto porque el gobierno dice que no hay escasez de repuestos ¿Qué quieres decirle tú al gobierno nacional? ¿Qué quieres decirle a la población que no encuentra repuestos de automotrices? Que abran los ojos, que todo el mundo sabe que la realidad es otra Que no, aquí no se consigue nada, 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 y todo súper caro Y bueno ¿Cuánto tenías tú ese motor máximo? Eh, 7 años ¿Cuánto peligro has recibido tú, has recibido tu trabajo? Bueno, me han robado 5 motos ¿5? 5 motos me han robado de paro ¿Y cada vez que haces tu trabajo, cuando alguien tiene más dinero, ¿qué haces tú? Tengo que pedir prestado, endeudarme, luego pagar ese dinero Buenas ¿Qué ha pensado, ha pensado, aconseguir un otro trabajo? Eh, no sirve de nada porque un trabajo, un sueldo no te alcanza para nada Entonces, ¿qué tú tienes tu trabajo y qué tú puedes hacer para sobrevivir? Claro ¿Cuánto ganas tu diario? Eh, 3.000, 4.000 bolívares diarios ¿Cuándo el día está bueno? Claro ¿Cuándo el día está malo? 1.000 y pico, 2.000 ¿Y eso te alcanza para el mercado? No ¿Por qué no te alcanza? Porque la comida, la parte que no se consigue, la pagas súper cara por ahí ¿En cuánto pagas un kilo de harina pan? 500 bolívares 500 bolívares ¿Y el precio normal son 26 bolívares? 25 25 bolívares No lo consigues y tienes que comprarlos a los bachaqueros ¿Y qué gobierno ha tomado? ¿El gobierno ha tomado acciones contra los bachaqueros? Nada Absolutamente nada Absolutamente nada ¿Qué pensás alejando de nuestro lado? Hay que despertar, hay que lamentablemente todos estamos dormidos y no podemos seguir en esto Ya estamos cansados todos por el futuro de nuestros hijos No pensar tanto uno sin el futuro de nuestros hijos Y bueno ¿Qué diferencia tiene el gobierno de Hugo Chávez con el gobierno de Nicolás Maduro? La verdad era bastante diferente Ahorita Esto está horrible, horrible, no se puede Nada, nada Hay que abrir los ojos Lamentablemente estamos perdidos, perdidos ¿Estás decepcionado? Bastante Bueno, yo soy chavista Y, pero no, que va, no Hay bastantes personas que están volteadas ¿Eres chavista pero no eres madurista? No, no, nada de eso Ya aquí tiene que haber un cambio, lamentablemente ¿Cuál es la diferencia entre el chavismo y el madurismo? Cuéntame La diferencia, bueno, no Sin comentarios ¿Me repitas tu nombre, por favor? Kevin Muchísimas gracias, Kevin Claro